Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a hacer el gran unboxing de una figura de McFarlane Toys. Hoy les tengo a Power Ring y es la última figura que necesitaba para completar acá al Starro. Y este gran personaje es del cómic Crime Syndicate. Y ahí está Power Ring, Crime Syndicate, el sindicato criminal. Obviamente es un Green Lantern y viene ahí con las partes, este es más o menos las piernas de abajo del Starro y viene ahí con su baby Starro. Y ahí está la gran figura. Ustedes ya saben, yo ya tengo al resto de estos grandes personajes que ya lo vamos a poner juntos. Y sí, la figura se ve increíble. Yo no he leído este cómic, pero me han gustado mucho las figuras. Sobre todo acá Starro, que lo hemos visto en la película, en la última película del Suicide Squad. Y acá está el gran figurón. Viene con su tarjeta y con su parador también. Entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos a Power Ring y la figura se ve bien, bien detallada. Gran pintura, gran pintura, gran esculpido. Me encanta mucho el diseño de este gran personaje. Y esas proporciones también están increíbles. Buen trabajo han hecho la gente de McFarlane con esta figura. Las piernas no están muy delgaditas. El cuerpo no está muy ancho. Está casi perfecta. En verdad, y pueden apreciar ahí los detalles en el traje. También me gusta mucho cómo brilla el verde. Miren acá esta parte de la armadura. Sí. A ver esa. A ver acá. Me parece que hay un poquito de fallas en la pintura. Ustedes ya saben, el coleccionismo no es perfeccionismo. Pero yo creo que esta figura sí está muy, muy bacana. Miren acá el detalle del símbolo también. Obviamente más detalle podemos apreciar en todo lo que es el cuerpo, los músculos. Acá en la pierna también, que todo es parte del traje. Sí. Está muy chévere la figura. Vamos a medirla. Y está en sus 7 pulgadas exactas. Disculpen mi voz. Verdad, he estado enfermo estos últimos días. No se preocupen. No es COVID. Pero ahí está la gran figura. Y vamos a ver qué tal se mueve. Y esta figura no está matiesa, como ya saben que le dicen. Pero está un poquitito, le falta un poquitito así de estar ahí media luz, ahí bien, bien suelta. Entonces de repente hay que aplicarle calor. Pero sí, se mueve muy bien. A ver esas piernas, esos brazos, esas grandes articulaciones. Miren, suena. Acá también. La cabeza. Para aquí, para allá. Hay otra cosa interesante que casi me olvido de mostrar. Es ahí su anillo. Es un Green Lantern. Un linterna verde. Entonces ahí está su tremendo anillo. Muy chévere. Entonces vamos a ver acá. El torso se mueve. La cintura. Acá las rodillas. Y el pie y la punta de los dedos también. Ahí está la gran figura. Vamos a ver el esculpido del rostro. También a veces se me pasan algunas cosas. Sorry. Y wow. Está bien detallado. Me encanta la máscara y la pintura de la piel. Buen trabajo han hecho la gente de Macfarlane. Sí, no me puedo quejar. ¿Se parece a mi figura de Marvel Legends? ¿De Hasbro? Un poquito. Ahí por la pelada, seguro. Entonces deje de mostrarle lo que viene con esta gran figura. Y ya saben que viene con su tarjeta y la quería mostrar ahí. Se ve muy, muy chévere. Es una foto de la figura. Pero yo creo que es una foto ahí computarizada. Se ve mucho mejor acá, creo. Pero ahí está. Gran detalle. Tenemos acá el Baby Starro. Que ahora ya le vamos a poner acá en Power Ring. Ya se lo vamos a poner ahí en el pecho. Y las patas de Starro. Y con esto lo completamos finalmente. Entonces vamos a poner acá Baby Starro en el pecho de este Power Ring. Bien, hagamos eso. Y acá está Power Ring con Baby Starro ahí. Bien ahí atrapado, bien amarrado ahí del pecho. Y este, esta estrellita de mar también está bien detallada. Miren esos ojos. Tiene textura. Hay relieve. Hay detalle. Y también se ve más o menos así. Obviamente, no sé si yo lo voy a posar así en su display. De repente los voy a posar peleando con Starro. Pero bueno, quería mostrarlo cómo se ve ahí con este Baby Starro. Y finalmente, ha llegado la hora. Hemos completado al Gran Starro. Entonces vamos a armarlo. Y acá está el tremendo figurón. Finalmente completo. Hemos puesto esta parte de acá. Y ustedes ya saben que esta gran figura viene ahí con estos chupones. Obviamente, esta estrella de mar. Y todo esto está lleno de relieve, de textura. Me encantan esos dientes. También se ven súper cool. Y acá está la figura por la parte de adelante. Ahí tienen sus tres ojotes. También hay bastante detalle, bastante textura en todo esto. En los brazos, en el cuerpo. Guau, qué chévere se ve esto. Estoy contento de que finalmente lo pude armar. Lo pude completar. Y entonces, acá tenemos a Power Ring. Figura de McFarlane Toys del multiverso DC. Figura del cómic Crime Syndicate. Y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Drax, de los Guardianes de la Galaxia. Figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Sarbonne. Personaje de Dragon Ball Z. Figura de SH Figuarts. Y Sarbonne, al igual que Drax, están en sus 6 pulgadas y media. Mientras que Power Ring está en sus 7 pulgadas. Y aparte de querer mostrar a Power Ring al lado de figuras de otras marcas, hacer las comparaciones. También me di cuenta que estas figuras también tienen un tono de verde en el color de sus pinturas. Entonces quería aprovechar para hacer eso y mostrarlas juntas. Y ahora lo tenemos al lado de mi otro Green Lantern. Este es Jon Stewart. La versión del cómic Endless Winter. Y también por supuesto se ve increíble. Me encantan sus espadas. Y este Jon Stewart está un poquito más bajito que Power Ring. También está en sus casi casi 7 pulgadas. Mientras que Power Ring está en sus 7 pulgadas exactas. Y entonces acá tenemos a Power Ring y al resto de los personajes de este Wave. Y al Baph que es Starro. Están todos juntos finalmente. Y estoy muy contento con todas estas figuras. Yo creo que los que más me gustan son Owlmen y este Power Ring. Y por supuesto el gran Starro. Yo creo que sí me atrevería a recomendar este Wave. Porque sí, están muy chéveres. Las figuras no son perfectas. Hay unas mejores que otras. Tienen ahí sus pequeños defectitos. Ustedes ya saben, el coleccionismo no es perfeccionismo. Pero yo creo que si quieres completar al Starro. Que está increíble, en verdad. Está bien detallado, está grandote. Yo creo que necesitas estas figuras en tu colección. Y como ya les he mencionado. Si tengo que escoger una. Yo creo que me quedo con el Owlmen. Y acá con este Power Ring. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima. Y mi médico. El alcohol. Lo que he detalle. Pues bueno. Y me NBC. Es un buen humor. Pero lo que he detalle. Gracias.